Buenas tardes a todos. Siendo las 14 horas con 49 minutos del día 30 de julio del año 2024, se ha inicio la sesión número 16 de la Comisión Eilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidor Arturo Pérez Martínez proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes compañeros, con mucho gusto. Presidente, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Justificó. Rosa Adriana Reynoso Valera. Justificó. Y Gerardo Pérez Martínez. Justificó. Le informo, presidente, que nos encontramos siete de los diez integrantes de la Comisión Eilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias. Asistiendo el quórum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que niñas se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de Electora los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Primer punto. Registro de asistencia y declaración del quórum. Dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tres. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, viuda del ciudadano Francisco Vázquez Torres, con carácter de pensionado policía, quien causó baja el 19 de febrero del 2024, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efectos en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Alejandra Garavito Rodríguez, viuda del ciudadano Salvador Domínguez Ramírez, con carácter de pensionado auxiliar operativo jardinero, quien causó baja el 6 de febrero del 2024, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda del ciudadano Antonio Ibarra Tostado, con carácter de jubilado auxiliar operativo Obras Públicas, quien causó baja el 15 de marzo del 2024, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, así como su posterior aprobación, la pensión por edad avanzada de dos servidores públicos mismos que se describen mediante el oficio número 349, diagonal 2024, y de conformidad a lo que establecen los artículos 74 y 75 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número siete. Punto número ocho. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise y analice, así como su posterior aprobación, la pensión por invalidez de cuatro servidores públicos, los cuales se detallan en el oficio adjunto número 350, diagonal 2024, y conforme a lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número nueve, puntos varios, punto número diez, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Secretario, ¿está a consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente, punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por invalidez para la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, viuda del ciudadano Francisco Vázquez Torres, con carácter de pensionado policía, quien causó baja el 19 de febrero del 2024, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo noventa y siete de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Regidores, se encuentra presente el oficial mayor, Javier de la Torre, a quien me gustaría hacer el uso de la voz. ¿Están de acuerdo? Ahora levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante. Oficial, por favor, diéndose la voz. Gracias, presidente. Gracias, regidores. Para dar cumplimiento, para solicitar, o más bien la solicitud de la ciudadana María Guadalupe Lozano Tavares, diuda de Francisco Vázquez Torres, para pensionado de la dependencia de policía, en el cual le correspondería el 50% del total de su salario. Gracias, oficial. El señor Francisco está mencionado desde el 2001, 24 de mayo. ¿Alguna duda, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, secretario. Gracias, presidente. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, presidente. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por miudez para la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda del ciudadano Antonio Ibarra Tostado, con carácter de jubilado, auxiliar operativo Obras Públicas, quien causó baja el 15 de marzo del 2024, fecha de su fallecimiento, esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactivo de la fecha de fallecimiento a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante oficial, por favor. Gracias. De la misma línea, la solicitud por viudad de jubilación por viudad para la ciudadana María Dolores Carranza Sánchez, viuda de Antonio Ibarra Tostado, el cual era jubilado y anteriormente fue auxiliar operativo de obras públicas, quedando con un 50% del salario del cual percibía el compañero fallecido. Es cuanto. Gracias, oficial. ¿Alguna pregunta, regidores? Es el mismo caso exactamente, 50% del descuento del porcentaje para la pensión. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Un gusto, presidente. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, así como su posterior aprobación, la pensión por edad avanzada de dos servidores públicos, mismos que se describen mediante el oficio número 349, diagonal 2024, y de conformidad a lo que establecen los artículos 74 y 75 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Ustedes cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelantes. Oficial, por favor. Sí, también solicitar la pensión para el compañero de la Torre Huerta, Abel Juan, que pertenece a la dependencia de desarrollo humano como auxilio operativo promotor, y su fecha de ingreso fue el 1 de enero de 2024, por lo tanto, a la fecha cuenta con 20 años de servicio y con 67 años de edad. De acuerdo al artículo 74 y 75, nos dice que él puede jubilarse a los 20 años, con más de 65 años de servicio, 20 de trabajo, con el 60% de su porcentaje de lo que actualmente percibe es cuánto. ¿Perdón? Es que es el mismo punto 2. Ah, son dos. Ah, ok. Y el otro compañero, Medina Flores José Refugio, de Unidades Deportivas, el señor tiene 77 años y él entró hace 25 años, por lo cual está solicitando el 75% del salario que recibe actualmente. Gracias, oficial, ¿alguna duda? Regidores. Sin ningún punto, ninguna observación, les pido levanten su mano, están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Siguiente punto es el 7. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise y analice, así como su posterior aprobación, la pensión por jubilación, años de servicio de cuatro servidores públicos mismos, que se especifican en el oficio adjunto número 348, diagonal 2024, y de conformidad con lo que establecen los artículos 72 y 73 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, oficial, por favor. Sí, este, se... Son cuatro, son cuatro, este... compañeros, perdón, este... ¿Es el de los pensionados por esta invalidez? Es jubilados. Jubilados, ok. Punto 7. Punto 7. Punto 7. Sí. 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 Ok, estamos hablando de la solicitud de cuatro compañeros por, este... por pensión por jubilación, por años de servicio. Este, está primeramente Aguirre Hernández María Luisa, de la Delegación de Capilla de Guadalupe. Está como operativo Intendencia y Limpia. Ella entró el primero de enero de 1994 y nació en el 4 de junio del 59. Por lo tanto, ella tiene ya los 30 años y se pensionaría con el 100%. En el siguiente tema, aquí vimos que hay un pequeño error en el oficio, donde nos mencionan los artículos 72 y 73, fue porque son de la ley del 2000 y el artículo 39, donde nos marca que puede pensionarse con 30 años de servicio sin límite de edad. En el mismo caso estaría María Jamie Huerta, de Patrimonio, Jiménez Pérez José Juan, de Protección Civil y González Jiménez Miguel. Es cuanto, en cualquier duda, sus órdenes. Acabamos de pasar una copia del artículo 39 de la ley del 2000, que fue con la que fueron contratados ellos. Muchas gracias. ¿Alguna duda, regidores? Adelante, regidor. En el dictamen, tendríamos que poner el fundamento, el artículo 72 y 73 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios, la vigente, y para los puntos 2, 3 y 4, la ley de pensiones del Estado de Jalisco del año 2000, en su artículo 39. Nada más agregar eso en el dictamen. Así es. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, presidente. Punto número 8. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise y analice, así como su posterior aprobación, la pensión por invalidez de cuatro servidores públicos, los cuales se detallan en el oficio adjunto número 350, diagonal 2024, y conforme a lo que establecen los artículos 76, 77 y 78 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Entonces, ¿cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante, oficial, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Para solicitar la pensión por invalidez de los compañeros Ortiz Salas Pedro, de Desarrollo Rural, de Luis Manuel López, Hernández Salcedo, María Trinidad y Vera Moreno Esmeralda, del Refugio. Esta última es por accidente laboral, por eso es que va al 100%, y los otros compañeros irían al 60% de su salario actual, ya que ellos no alcanzan a cubrir más de 20 años de servicio. Y si tienen un dictamen por parte de un médico laboral, el cual nos determina que tienen las posibilidades de regresar a trabajar. ¿Es cuánto? Gracias, oficial. Una duda. En el caso, menciona del compañero Vera Moreno Esmeralda, la refugio en ella es el 100% porque es un accidente laboral. Es un accidente laboral. ¿Es correcto? Sí. En el caso de los demás, ¿no es accidente laboral? Son enfermedades profesionales y se marcan de 10 años de labor hasta los 20, se les da el 60%. A partir de los 20 años de trabajo se les empieza a aumentar un 3% hasta llegar a los 30, que sería el 100%. ¿Y son, en este caso, enfermedades degenerativas? Sí. Es que no han sido por un accidente dentro del trabajo. Sino una cuestión de salud. Muy bien, gracias. Adelante, regidora. Decíamos en el caso anterior por jubilación que podía decidir hacerlo antes por la ley del 2009. El primero, su fecha de ingreso alcanzaría a cubrirlo esta ley. Ese que ingresó, sería el caso de Pedro Ortiz Salas, ingresó el 16 de agosto del 2009. Sí, pero es exactamente lo mismo. O sea, cuando tú tienes un accidente de trabajo, por ejemplo, si tú entraste hoy y te caes mañana, te lastimas una pierna y no puedes ya regresar a trabajar, es un accidente de trabajo al cual el ayuntamiento está obligado a cubrirte una incapacidad permanente, una jubilación. Y las otras son enfermedades no profesionales, que no te caíste, que no te accidentaste, todo eso. Pero me refiría por el porcentaje y la fecha en que... Ah, el porcentaje, la tabla es la misma, tanto en el 2000 como en el 2009. Sí, pero una cosa es accidente y otra cosa es la misma. Si la tablita que viene ahí te dice que de 10 años en adelante hasta cumplir 20 años, tú tienes derecho por una enfermedad no profesional del 60% del total. Si yo, por ejemplo, y eso es muy claro, yo en este caso tengo ahorita 3 años laburando en el ayuntamiento. Si salgo de aquí y me lastimo una pierna, no tengo el derecho a la pensión porque no tengo los 10 años. Tendría que tener 10 años mínimo laburando para poder pensionar. Si yo tuviera más de 10 años hasta los 20 años, yo voy con un 60% del total de lo que gano actualmente. Después de los 20 años, se empieza a aumentar un 3% hasta llegar a los 30, para que sea el 100%. ¿Puedo dar la palabra a la regidora Susana? Sí, gracias. Cada uno tiene... Sí dijiste que por enfermedades crónico-degenerativas y eso, pero sí me gustaría saber cuál es el diagnóstico de cada uno de ellos. Ah, sí. Ah, perdón. Mira. Ya. Empezamos con Pedro Ortiz Salas. Perdón, sí, ya lo había revisado. Pensé que eran unos que seguían después. Gracias. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Nada más comentar que aquí es pensión por invalidez total y permanente. Y lo que da sustento legal es el dictamen, el informe médico del Departamento de Salud en el Trabajo. Hay un médico especialista en esto que está dictaminando que tienen nulas posibilidades de recuperación y reincorporación laboral. Eso es lo que vale, independientemente de la enfermedad, si es degenerativa, lo que vale es profesional o X, lo que vale es el dictamen del médico especialista en salud laboral, que es lo que avala la decisión que estamos tomando. Él, de alguna manera, es el que se hace responsable de que es verídico, de que está incapacitado total y permanentemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, observación, regidores? Adelante, regidora. Con su permiso. En estos pensionados tienen el 60 por ciento. ¿No es por invalidez de su enfermedad? ¿No es el 100 por ciento? Tiene que llevar la tablita de los años. Sí, pero tienes un accidente de trabajo dentro de la labor. Un accidente de trabajo se conforma desde que tú sales de tu casa hasta que llegues a tu chamba, sales a las 4 de la tarde y regresas a casa, que es una hora más. Ese es un accidente de trabajo. De ahí más, por ejemplo, yo ando jugando a un colo, me lastimo, ese no se considera más que una persona profesional. No podemos darles más temas que hiciera que ponerles. ¿Se cuida de fractura del número derecho? La del 100 por ciento que corresponde, que definitivamente no puede trabajar para nada, o sea, ninguna cosa. Si hay derecho, viene el intermedio laboral y al final la solución del médico, en especialista del libro. Gracias, oficial. ¿Alguna otra duda o observación, regidores? Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Siguiente punto, número 9, puntos varios. No tenemos puntos varios, pasamos al siguiente punto. Siguiente punto, número 10, clausura. Gracias, secretario. Siendo a las 15 horas con 13 minutos del día 30 de julio del año 2024, se da por concluida la sesión número 16 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.